El próximo viernes 19 de septiembre en la Sala 2 del Museo del Palacio se llevará a cabo la inauguración de un italiano a Oaxaca por Giancarlo Bruniera. Con una exposición de 35 fotografías, el europeo radicado en la capital desde hace 13 meses da a conocer su amor por las tradiciones, la gastronomía, los colores, el folclor y las calles de Oaxaca, por lo cual espera que los oriundos visiten la muestra que estará abierta al público en general hasta el próximo 19 de octubre. La luz es un teatro, un escenario a cielo abierto, entonces por la fotografía es ideal, ideal vivir acá y quien ama la fotografía es todo. La inauguración será el 19 de septiembre a las 7 la inauguración oficial con el director licenciado Arbizo. Con imágenes de Citlaly Aragón para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.